No entendí el mundo en que crecí Extrañas palabras, frases sin ningún sentido En el portal, on Luisa Dominical Bodas de penalti, zagar esto no va contigo Vender el sucio fango Ocultando, endulzando duros actos Limpieza ética En misión de paz, sin daño corralterá Y es tu pena, capitán En centros penitenciarios de la tercera edad Herido ya, hurtido por aguantar Tu libre mercado Y acciones libres de pecado En tu altar, bailando con la verdad Guerras preventivas, culpables sin ningún furgón Ocultando, endulzando duros actos Limpieza ética En misión de paz, sin daño corralterá Y es tu pena, capitán En centros penitenciarios En la tercera edad 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 Y es tu pena, capitán En la tercera edad En la tercera edad En la tercera edad Entre los penitenciarios de la tercera edad En 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 la tercera edad